Dentro de muy poco tiempo, los argentinos tenemos que elegir presidente. Y como sucede en cada ocasión, una cantidad de jóvenes lo hará por primera vez. En el próximo mes de octubre serán los nacidos después del colapso nacional y económico que azotó a nuestro país en el 2001. Muchos estaban en la panza de sus madres cuando las cacerolas ensordecían las esquinas y plazas de todo el país. Y los argentinos veíamos pasar a cinco presidentes en 11 días. Son cerca de 1.200.000 chicos y chicas. Para los partidos y los candidatos, son todo un desafío y una gran atracción electoral. Han demostrado compromiso social y político en más de una ocasión. Han protagonizado luchas callejeras. Vienen debatiendo el futuro de la educación pública. Les impacta la violencia de género, el femicidio, la despenalización del aborto y también el medio ambiente. Toda una generación denuncia que los líderes mundiales no están haciendo nada serio y efectivo en materia ambiental. Millones de jóvenes exigen más acciones concretas para enfrentar la crisis climática que amenaza la vida del planeta. Algunos medios, incluso, ya los llaman la generación clima. Hoy, en Ambiente y Medio, queremos analizar y conocer más profundamente lo que piensan estos jóvenes. ¿Qué tienen en común Violeta, que tiene 15 años, Sofía, que tiene 16, Emiliano, que tiene 18? ¿Qué tienen en común? Por un lado, que son hijos de un país que se había quebrado en un millón de pedazos en la crisis del 2001. Ellos no la vivieron en la crisis del 2001. Son hijos de esa crisis y son hijos de un país que ya no tiene partidos políticos, donde las ideas circulan de una manera bastante extraña a veces. Y son hijos de un país con muchísimas dificultades en la representatividad del otro. Y el segundo elemento que tienen en común, con muchísimos otros jóvenes, se calcula que más de un millón, es que van a votar por primera vez. Y van a votar, van a elegir un presidente, van a, supongo yo, pensar qué les ofrece ese presidente, qué país les ofrece. E indudablemente ellos son portadores de una demanda que ningún otro argentino anterior a la generación a la que ellos pertenecen había levantado nunca, que es el medio ambiente, la crisis climática y etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Lo describí bien? ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, me alegro. Espero que sí. Y si no es así, también es así. Porque esto es muy democrático. Bueno, no, en serio. Cuéntenme, alguno de ustedes empieza, ¿por qué les importa la cuestión ambiental a ustedes? ¿Y qué ven en la política que pueda tener algún grado de representatividad de lo que ustedes piden? Bueno, nosotros formamos parte de Jóvenes por el Clima Argentina. Así es. Una agrupación que lucha contra el cambio climático. Nuestro principal objetivo es resignificar el ecologismo. ¿Qué significaría resignificar? Me encantó eso. En serio, ¿qué significaría por el ecologismo? Se supone que es una cosa antigua para ustedes. Sí, así es. Antigua e ineficaz, supongo. No, de hecho el ecologismo empezó en los años 70. Sí, claro. Yo era muy chico, me lo contaron. Y la verdad es que nosotros tenemos un enfoque anticorporativo. Es decir, que el Estado debería implementar y debe implementar diferentes políticas públicas para la regulación de estas empresas. O sea, a mí me votarían porque yo digo todo eso. No me postula nada, quédense tranquilos. Quiere decir que a ustedes no les alcanza o no los satisface cuando la política o incluso los estados o los gobiernos lanzan un montón de consignas diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros individualmente. Que tenemos que cerrar la canilla, que tenemos que apagar la luz. Eso a ustedes no los satisface, no les alcanza. No, de hecho justamente estamos en contra de... no es que estamos en contra de las acciones individuales, pero consideramos que tiene que tener como un enfoque más sistémico hacia donde tenemos que enfocar la lucha y resignificar el ecologismo para que sea popular y combativo, decimos. ¿Ustedes de alguna manera retoman las banderas del ecologismo en el mejor sentido de ellas? Porque cuando nace el ecologismo en la década del 70, como ustedes decían, por ejemplo con el Día de la Tierra, era una crítica a las corporaciones en aquel momento. Tanto es así que los primeros organismos de control en Estados Unidos, de control sobre las empresas, nacieron de esa batalla. Bueno, sí, pero se le empezó a dar un enfoque mucho más individual y la verdad es que el 71% de los gases que se emiten a la atmósfera solo lo hacen 100 empresas. Tenemos que apuntar hacia esas empresas, hacia ponerles alguna norma que les diga hasta dónde pueden ir, porque si no, no tienen ningún freno. Pero eso es a escala más global. Así es. Vos, por ejemplo, que vas a votar por primera vez, que vas a tener a tus 16 años la posibilidad de elegir un presidente. Si tuvieras sentado acá a alguno de los candidatos, ¿qué le pedirías concretamente que haga a partir del día que asuma? Nosotros como agrupación lo que buscamos es, como decía, resignificar el ecologismo y generar un movimiento que geste una mayoría popular encabezada por la juventud e incidir en la agenda pública, denunciando a las corporaciones contaminantes y exigiéndole políticas públicas al Estado. Les exigiría políticas públicas. Muy bien. Vos, ¿lo tenés sentado a Mauricio Macri o a Alberto Fernández o a Roberto Labaña? ¿Qué les decís? Yo les pediría que realmente empiecen a moverse con el tema de políticas públicas con respecto al medio ambiente. Y si alguno de ellos, perdón que te interrumpa, pero si alguno de ellos, esta es la pregunta para los tres, si alguno de ellos le dice, no, mirá, pero tenemos que, vaca muerta, la minería, tenemos que generar progreso, tenemos que generar dinero para el país, ¿qué les responderían? ¿Pero acaso el progreso, la única manera de progresar como país es arruinando el planeta? Excelente pregunta barra respuesta. De hecho, hay algo que se llama... Vení, André, vení, vení mientras tanto, dale. De hecho, hay algo que se llama economía circular, que se está poniendo en el tablero de discusión, que justamente se trata de que lo que ya no usamos más vuelva a meterse en el circuito productivo, en vez de usar la economía lineal, que es la que implica que lo que no usamos más se descarte y eso siga generando daños para el medio ambiente, la ecología, etc. La última pregunta, el que quiera, los tres. ¿Ustedes creen que cuando ustedes sean la generación gobernante y tengan responsabilidad, no ustedes individualmente, digo, su generación, y tengan responsabilidad de conducir eventualmente un país, van a estar a la altura de lo que hoy ustedes están pidiendo? Yo creo que para esa instancia ya se van a ver, nosotros presentamos dos proyectos de ley, un proyecto de declaración de emergencia climática y un proyecto para la transición a energías 100% renovables, y yo espero que para dentro de 20 años ya los hayamos cambiado, ya los hayamos aprobado esos proyectos y que no llegaran a un punto de no retorno. Los felicito, verdaderamente los felicito. André, ¿les trajiste fruta para que se lleven de la vianda? Yo en cada programa hago mucho hincapié en una acción individual que puede salir de cada uno, que es el consumo de frutas y verduras de estación, una acción para... Una acción individual que se transforma después en una acción más global. Totalmente. Bueno, ya nos vamos. Gracias chicos por venir acá. Gracias Tommy por traerlos. No sé si tuviste algo que ver, pero no importa. Yo le traje gente interesante, Pedro Vicky. ¿Cuándo me va a traer alguien interesante usted? Te invito a vos todos los programas, mira. Es grande. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos ambiente y medio. Te invito a vosotros.